Hoy Me siento desolado en esta habitación Me duele recordar que un día fue de los dos Y hubo tanto amor Hoy Mi vida tiene un signo de interrogación Me aturden las preguntas y le pido a Dios Por mi salvación Hoy Es la tristeza el pan de cada día Mi compañera es la melancolía Sin ti de qué me sirve esta vida Pido perdón Por todas las promesas que jamás cumplí Pido perdón Por cada madrugada que no estuve ahí Pido perdón Y hoy tengo que pagar esta condena Hoy siento pena Muero de pena Pido perdón Amor Voy Hoy Rogándole a mis santos por mi libertad Tratando de alejarme de la soledad Dame tu perdón Dame tu perdón Hoy Es la tristeza el pan de cada día Mi compañera es la melancolía Pido perdón Sin ti de qué me sirve esta vida Pido perdón Por todas las promesas que jamás cumplí Pido perdón Por tantas madrugadas que no estuve ahí Pido perdón Pido perdón Y hoy tengo que pagar esta condena Hoy siento pena Muero de pena Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Hoy siento pena Muero de pena Pido perdón Pido perdón Pido perdón